¡Suscríbete al canal! El 12 de diciembre del año 2017, hay que tener cuidado, yo debo de hacer la reflexión, paréntesis alrededor de que, pues ya algunos les pagaron el aguinaldo, a otros les pagan hoy aguinaldo y sueldo, o mañana, y los amigos de lo ajeno se alborotaron. Entonces tengan cuidado, por favor, porque regularmente ocurre que, pues andan los que acostumbran a vivir de lo ajeno, pues, se alborotan. Así que hay que tener cuidado, hay que cuidar el dinerito. Además, recuerden, vienen gastos importantes, vienen gastos de colegios, vienen gastos uniformes, útiles escolares, y, pues, hay que disfrutar con moderación también. Hay que colaborar con las autoridades para que estas fiestas de Navidad, fin de año, no terminen en tragedia, o no terminen para usted en complicaciones legales. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? La conducción peligrosa y todo este tipo de cosas que, pues, han sido noticia durante este año que ya casi va a terminar. Hoy vamos a hacer una reflexión alrededor del año que finaliza y el trabajo legislativo que se ha desarrollado. Hay muchas cosas de que hablar, vean ustedes, todavía no está aprobado el presupuesto general de la Nación, y, obviamente, pues, si no se aprueba, aunque entre en vigencia el siguiente, pues, la frustración es de que, a nueva cuenta, en la Asamblea Legislativa, es imposible que las fuerzas políticas logren acuerdos. Muy pocos acuerdos, dicen algunos en la Asamblea Legislativa, más sin embargo, pues, el trabajo, el liderazgo de quien dirige este órgano del Estado, pues, ha estado presente siempre. Y, como ustedes saben, también vamos a hablar del tema de violencia, criminalidad, balance de las autoridades que han hecho alrededor de esto, y, sobre todo, del tema pandillas, ¿verdad? Bueno, el hecho es de que todavía parecen insuficientes las medidas para combatir a estos grupos, y nuestro invitado ha insistido en otras medidas más radicales, pena de muerte, por ejemplo. Pero, ¿qué tan cierto o qué tan real puede ser aplicar en El Salvador esto? Algunos dicen que no, pero, bueno, algunos otros países ya lo han hecho, y parece ser que ha funcionado. Esto habría que ver en nuestro país, que es lo que ocurre, sobre todo, vean ustedes, con la afectación que se está teniendo, porque Estados Unidos ha declarado la guerra a las pandillas, a la Mara Salvatrucha, en particular, y esto ha tenido una consecuencia en nuestros hermanos migrantes, porque hoy hasta los migrantes dicen, porque a todo mundo han metido en un solo canasto ahí de que son también mareros. Entonces, vean ustedes las complicaciones que se están teniendo alrededor de esto y el trabajo que se está haciendo en Estados Unidos, y que, obviamente, a todos estos sujetos, después de pagar sus crímenes en la nación norteamericana, pues, son enviados a nuestro país. Y, por otro lado, el tema electoral, por supuesto, infaltable, vamos a tener que hablar de esto también. Los diputados se aprestan a aprobar un decreto para autorizar aquellos que tienen DUIS vencidos, pero la polémica está porque el FMLN ha dicho que no está del todo de acuerdo en esto, y se está pidiendo que si se llegue al acuerdo de los 43 voluntades, pues, el presidente de la República tiene la posibilidad de detener esto. Hay muchos temas de qué hablar, yo creo que ni nos va a ajustar la hora, pero le pido, por favor, que me acompañe. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, en jueves 14 de diciembre del año 2017, completamente en vivo, desde los estudios de TVO Canal 23, en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental, en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias. Gracias. Pues, no es todo además decirle que somos la mejor opción para usted por la mañana, un espacio democratizado, usted lo sabe. Aquí, pues, somos el único medio que le permitimos a usted interactuar directamente con nuestros invitados. Y eso, pues, nos coloca en un lugar de preferencia ante la población, ante la ciudadanía. Gracias por su sintonía, gracias por quedarse con nosotros, gracias por su confianza. Más adelante, por supuesto, el segmento de Opinión Ciudadana, dos líneas telefónicas. Aproveche, porque ya casi termina el año y si tiene alguna pregunta, si tiene algún cuestionamiento, pues, también hay que hacerlo, ¿verdad? Y hay que utilizar bien estos espacios, por favor. También el Twitter, arroba el informante X, es la cuenta que quiero que activemos y en la que vamos a interactuar. Y el correo electrónico también, no está de más repetírselo, es tvo, hablemos claro, arroba gmail.com. Así es, correcto, por favor, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a lo último. La calle del municipio de Apopa es muy famosa porque ahí funciona el centro de emergencias de Apopa y todos los hechos de violencia, el que logra sobrevivir a algún ataque armado, ahí van a parar, ¿verdad? Ahí, exactamente, y esto es lo que ocurrió, porque en un hecho que es considerado como confuso, un joven identificado como Alexander Serrano, de 23 años, perdió la vida. Según la fiscalía, fueron entre cuatro y cinco sujetos los que atacaron una patrulla de la sección técnica operativa en la colonia Brisa del Norte de Tonacatepeque, lo que habría generado un intercambio de disparos. El joven fue trasladado hasta la Cruz Roja de Apopa, donde murió tras las lesiones por arma de fuego. Familiares de la víctima descartaron esta versión asegurando que el joven iba a comprar cuando fue interceptado por elementos de seguridad y le dispararon varias veces por lo que piden que el hecho se esclarezca. Es que aquí la confusión es la siguiente, que no se sabe si este era marero o solo, como dicen, yo pasando iba, ¿verdad? Entonces ahí está el asunto, lo cierto es que sí se da un intercambio de disparos entre grupos criminales y policías y él termina muerto. Los familiares han dicho, no, él no era pandillero, él iba a la tienda a comprar y quedó en medio del fuego cruzado. Pero bueno, eso está sobre averiguar, porque, como digo, pues sí, que mamá habla mal de su hijo, ¿verdad? Siempre, mi hijo es bueno. Todos los hijos somos buenos para las mamás. Pero el muchacho sí falleció, así que vamos a ver qué terminan las investigaciones, pero Apopa es un lugar bastante delicado. Igual en otros intercambios de disparos, siempre al norte de la capital, en el Paísnal, para ser más específicos, dos miembros de grupos criminales de pandillas fallecieron en intercambios de disparos con la policía. Eso es lo que teníamos para presentárselos en Lo Último. Con nosotros, acá, en nuestros estudios, me da muchísimo gusto poder saludarle y que, por supuesto, nadie ha podido hacer el tiempo para compartir con nuestros amigos televidentes las reflexiones alrededor de un año que va a terminar. Licenciado Guillermo Gallegos Navarrete, es presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y, por supuesto, ustedes saben, representando al Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es la tercera fuerza en el Parlamento hoy por hoy. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, José. Muy buenos días. Salud. Amigos televidentes. Y al contrario, pues yo soy el agradecido por la invitación que me dan a este canal tan importante, a esta entrevista, que no solo es vista, escuchada aquí en el país, sino que también fuera de nuestro país. Y como tú bien lo dices, a mí lo que me encanta de la entrevista... Aparte de la silla, porque producción media es que es la más cómoda. Es la mejor, es la mejor silla. Es que las demás son algo duras, ¿verdad? Ya están algo viejitas, pero está bien cómoda. No, está viejita, pero es que le hemos cuidado, que ya no nos dan otra. Entonces decía, pues, ese espacio que tú permites para que la población pueda interactuar telefónicamente con los invitados, creo que es muy valioso. Así es. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que sería, o más bien, un poco complicado saber por dónde empezar, pero junto con la finalización de este periodo en la Asamblea Legislativa, también va a finalizar su presidencia. Bueno, si yo cierro la legislatura como presidente, faltan cuatro meses. Quiero decir que me siento, después de un año, me siento muy satisfecho de la gestión que se ha hecho. Creo que no debería decirlo yo, pero a mi parecer, pues, ha habido un balance en la Asamblea Legislativa. Han habido cosas importantes que hemos aprobado a nivel de Asamblea Legislativa. Y bueno, creo que mi estilo de conducir la Asamblea Legislativa ha sido apoyado tanto por ARENA, por el FMLN, por GANA, por supuesto, por el PDC y por el PCN. Yo quiero aprovechar para agradecer a los diputados, al resto de diputados que me han ayudado realmente, han colaborado administrativamente, la Asamblea ha sido transparente, áustera, y políticamente, pues, se ha conducido la gestión de la presidencia con austeridad también. Entre otras cosas, te puedo mencionar que después de un año, hasta el día de hoy, yo no he utilizado ni un 5 del fondo circulante que tiene derecho la presidencia de la Asamblea. ¿Y para comprar papaya, presidente? Mejor prefiero comprarla yo y no gastar el dinero. No, pues, es como se hizo famoso una bolsa de papaya en la administración anterior. Sí, no, no, una bolsa, no, una papaya. Una papaya era. Pero hasta el día de hoy yo no he utilizado ni un solo 5 de este fondo, ahí no es que se va acumulando, la verdad es que nunca se ha solicitado, entre otras cosas. Pero bueno, yo... Es como una caja chica, digamos. Es como una caja chica. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de servirle al Salvador en este puesto tan importante como presidente de la Asamblea. Y bueno, estamos preparándonos para cerrar el año, como tú bien lo decías. Entonces, el tema quizás principal, que quizás hablaremos en un momento, pues es el presupuesto general de la Nación. Sí, pero la figura del presidente de la Asamblea Legislativa es una figura bastante especial, digamos, porque cuando se asume como presidente se establece también un reto. Es el reto de poder hacer el balance y el liderazgo para poder llevar a las fuerzas políticas a los acuerdos. Per se, esa es la esencia de la Asamblea Legislativa. ¿Usted está satisfecho o cree que se ha logrado ese objetivo? Bueno, justamente un presidente debe de olvidarse de sus colores partidarios o de su partido político para poder hacer una buena gestión. Yo he tratado que esto sea así. Y yo arranqué en mi primera plenaria como presidente con la aprobación y la colocación de casi 500 millones de dólares en bonos, cosa que arena, se lo agradezco por supuesto, ellos dijeron hasta que no se vaya la anterior presidenta, nosotros no votamos. Y queremos que usted, y después de todo eso, creo que hemos logrado aprobar cosas tan importantes como para el país, quizás de las que me siento más orgulloso, bueno, aprobamos el presupuesto general el año pasado con el que estamos funcionando, el presupuesto general de la nación, pero quizás de las cosas con las cuales yo me siento más satisfecho es haber logrado un acuerdo importante en el tema de las pensiones. Esto creo que ha sido quizás de lo más destacable. Hemos aprobado una serie de leyes también. Hoy nada menos vamos a concluir con las observaciones de la ley de lo contencioso administrativo que le va a dar un dinamismo a todos estos juicios que se ventilan a partir de la creación de esta ley. Es decir, pues, yo creo que ha sido un año de muchas satisfacciones, tanto en los resultados que se han tenido en la Asamblea como en la gestión que se ha hecho a nivel de la presidencia. ¿Hay algo que a usted le va a quedar a deber? Bueno, yo me siento en este momento... Porque ya en cuatro meses, pues, digo... Agarrar las maletas... Sí, agarrar los tiliches, pues sí. Y ya lo que se hizo, se hizo, y lo que no, pues... Yo creo que me voy muy satisfecho que termino esta gestión muy contento de que se ha logrado. Me voy muy honrado de haber sido presidente de la Asamblea. Faltan cuatro meses, pero realmente... El tiempo vuela más. Más hoy que viene una campaña electoral, esto, pues, va más a prisa. Pero hasta el momento no. Estoy haciendo un esfuerzo, pues, es importante, porque el presupuesto general de la Nación puede ser aprobado. Si es posible, esta semana va más a tardar la otra. Me iría frustrado a la vacación de Navidad si el presupuesto no queda aprobado. Pero, bueno, hemos hecho un esfuerzo anoche, hasta altas horas de la noche, con el partido... Bueno, con el presidente Andrés Rovira, con el secretario general Memo Rodríguez y con el secretario general del PSC, Rodolfo Parker. Hemos hecho un esfuerzo con la gente del gobierno, pues, solicitándoles ahí que puedan ceder. Entonces, esperaría yo que el día viernes podamos tener presupuesto, pero falta todavía este jueves, que va a ser importante poder todavía buscar algún tipo de entendimiento. El presupuesto general de la Nación... Hay un antecedente, presidente, tiene que ver con el hecho de que ustedes aprobaron en tiempo el año pasado el presupuesto general de la Nación, pero que a resultado de un recurso de inconstitucionalidad que se presenta en la Sala, se declara inconstitucional. Y el desafío para muchos, entrando en materia ya de lo que se avecina en estas negociaciones, es el cumplir con esos requisitos o esos parámetros que ha establecido la Sala de lo Constitucional. Es sobre todo con el financiamiento. Cumplimos con la observación que nos hizo la Sala con respecto al financiamiento. También con la aprobación de la reforma al sistema de pensiones le dimos cumplimiento. Ahora ya el presupuesto actual es constitucional según los parámetros que estableció la Sala. y hoy estamos también buscando cumplir con la aprobación de este presupuesto con esos parámetros. Este presupuesto va a pretender o necesitar algún tipo de financiamiento y en eso estamos pues enfocados en este momento, José, en poder darle respuesta al país en primer lugar, aprobando el presupuesto y pudiendo, como tú bien lo decías, cumplir con estas resoluciones que mandata la Sala. Vaya. ¿Qué es lo que entrampa el llegar a un acuerdo? Porque se habla de todo. Fíjese lo último que ha subido doña Lorena Peña, ¿verdad? Arena, a esta hora insiste en que hagamos despido masivo de empleados públicos para aprobar presupuesto 2018, dejando a miles de familias sin ingresos. El FMLN está listo para votar por el presupuesto 2018, es importante para planes de seguridad, educación, salud, crecimiento económico. Sin presupuesto 2018 aprobado no seguirá el bypass de San Miguel ni encontrar los médicos y paramédicos de los nuevos hospitales. Sin el presupuesto 2018 aprobado no habrán fondos para elecciones en marzo. En caso de ese, acaso ese es el plan de Arena, Arena, al no votar por el presupuesto y financiamiento bloquea el país, golpea nuestra economía y afecta obras importantes. Casi finaliza el año y aún sin presupuesto 2018. La sala obligó a gastos que requieren financiamiento. Arena debe votar con FMLN. Y cosas como esas. Bueno, lo que está en este momento complicando el presupuesto es que tenemos posturas tanto de Arena como del FMLN exigiendo una serie de cosas. La intervención nuestra, nada menos el día de ayer, ha sido un poco tratar de que estas posturas puedan irse flexibilizando, tratando de buscar entendimientos, tratando de buscar puntos de encuentro y las diferencias pues tratando de irlas despejando. Entonces creo que yo lo que siento realmente es mucha disponibilidad, tanto en primer lugar del gobierno, del partido FMLN y del partido Arena. Creo que hay mucha disponibilidad. Creo que todos estamos conscientes de lo vital y lo importante que es el presupuesto general de la nación. Por supuesto que el gobierno debe ceder algunas pretensiones, no a todo lo que Arena pueda plantear, pero tiene que ceder algunas pretensiones. Hay un acercamiento bilateral entre Arena y el gobierno, el partido del gobierno, pero que aparentemente no ha rendido frutos. Es más, esta misma semana y tras declaraciones del secretario de Comunicaciones, de Juvenil o Chicas, hay reclamo porque se está midando el puente para poder lograr un acuerdo, decían algunos representantes del partido Arena con las declaraciones que hacía el secretario de Comunicaciones en referencia al tema de la aprobación del presupuesto general de la nación. Es decir, a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Es muy complicado ponerse de acuerdo en un tema donde hay pasiones y antagonismos políticos de los dos principales partidos políticos. Pienso que algunas personas, tanto de Arena como del FMLN, a través de declaraciones, pueden en algún momento distanciar posiciones. Pero bueno, yo creo que el que las hace o las da, pues trata de mandar un mensaje a sus bases. Por lo tanto, yo pediría que ante esto un poco de prudencia, pero tampoco ser tan sensitivos a que cualquier cosa me va a molestar o que cualquier cosa me va a ofender y que esto nos distanció. Lejos de eso, creo que tenemos que tener claros y conscientes de que lo que estamos haciendo es importante para el país. Que el presupuesto, como tú lo leías de lo que mencionaba Lorena, bueno, el presupuesto va más allá de plazas en el gobierno. El presupuesto va enfocado a temas tan importantes como seguridad, salud, educación, que son, creo que es las apuestas a las que nosotros debemos de tener como políticos. Pero yo siento al final de todo esto, José, siento muy buena disponibilidad del gobierno a ceder en algunas cosas. De Arena, pues esperamos poder reunirnos el día de ahora y tener alguna conversación sobre esto. Pero bueno, el resto de partidos estamos jugando un papel importante en este sentido. Fíjese el presidente del partido de Arena, Mauricio Niteriano. Si algo ha hecho bien el gobierno en estos años es pedir y pedir más plata. Sin embargo, no vemos que resuelvan los verdaderos problemas de la población. Es decepcionante que el gobierno esté invirtiendo en una campaña millonaria de publicidad mientras las escuelas se encuentran sin techos y los hospitales sin medicinas. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde está el dinero? Pregunta. ¿Cómo es posible que ramas de seguridad, educación y salud, las que usted dice deben de ser prioridad, presentan una reducción de hasta 50 millones con el presupuesto 2018? Como Arena estamos proponiendo relacionar 20 millones más a educación en el presupuesto 2018 y que sea destinado a la infraestructura de todas las escuelas del país que se encuentran en triste estado. Estas son las cosas con las que podemos coincidir con Arena. O sea, como digo, pues hay cosas que son atendibles y otras que no pueden ser atendibles, pero creo que es cuestión de sentarnos con sinceridad, con transparencia y no tratando de entorpecer. Yo coincido totalmente ahí con el presidente de Arena en el sentido que hay que darle prioridad a estos temas, como los has mencionado tú, pero bueno, pero hay que ponernos en la mesa, hay que trabajar en esto y sacarlo, pues como yo digo, en tiempo. Realmente el hecho de no lograr la aprobación de un presupuesto en tiempo y en debida forma, porque no es importante que lo aprobemos antes de que finalice el año, si esto no se ha reestructurado. Los diputados podemos readecuar. Lo que no podemos es decir, el presupuesto actual, si mal no recuerdo, es de 5.520 millones y algunos dólares más. Nosotros no podemos pasar ese monto. Jamás podemos hacerlo por ley ni por constitución, porque quien lo diseña es el Consejo de Ministros dirigido por el Ministro de Hacienda y ellos estiman cuánto van a ser los ingresos, tantos propios como a través de préstamos, para financiar el presupuesto. En base a eso nosotros podemos hacer algún, en base a esa cantidad nosotros podemos hacer una acomodación, diríamos de esta manera, pues con respecto al presupuesto. Ahora, ¿de dónde saca la doña Lorena Peña que Arena insiste en que se hagan despidos masivos de empleados públicos para aprobar el presupuesto 2018? Bueno, seguro es algún planteamiento que habrá hecho Arena en la mesa, en el sentido de que ellos manifiestan que hay contratación de empleados en las diferentes instituciones del Estado, hasta donde yo entiendo, pues a donde se ha enfocado esto es en el sector salud, educación y en seguridad, ¿verdad? Nosotros no hemos detectado esas contrataciones masivas, pero creo que va a ser importante que nos podamos acercar con Arena, que si ellos tienen mayor información, pues nos la puedan proporcionar. Ahora, Juan Valiente y Ana Vilma de Escobar presentaron esta misma semana una propuesta que tiene que ver con reducir la cantidad de burócratas en el Estado por lo menos en 20 millones de dólares. Bueno, no la conozco, realmente la propuesta que ellos han presentado, ellos ya pues están casi cerrando su ciclo como diputados y será interesante conocer la propuesta, pero la desconozco, José. Ahora, hay una cosa que es importante en este tema particular de las negociaciones por el presupuesto. Esta semana yo lo veo color de hormiga. Yo no lo veo así. ¿Cree usted que pueda lograr acuerdos? Yo lo veo bastante positivo. Bueno, hoy hay plenaria. No, mañana es la plenaria. Mañana es la plenaria, sí, tiene razón. Entonces, hemos estado hasta altas horas de la noche el día de ayer tratando de buscar acuerdos y creo que hay muchas posibilidades. Gana no puede decir que está lista ya para votar, falta todo este día, pero sí hay disponibilidad por parte de nosotros. Y hoy aprovecho pues para mencionar, a las diez y media vamos a dar una conferencia, los tres partidos políticos, dando a conocer algunos detalles, porque en el resto de la mañana, a las ocho, al salir de aquí, tenemos otra reunión y vamos a tener algunos detalles ya importantes, más concretos, para que a las diez y media podamos dar. Sí, ¿Quién? ¿Arena, FMLN y gana? No. ¿O los tres partidos? PDC, PCN y gana. Bueno, pero es que, qué interesante que den una conferencia de prensa, pero en realidad no depende de ustedes aprobar el presupuesto. Bueno, pero podemos hacer mucho y estamos haciendo mucho. ¿Presión? Sí. Realmente no presión, José. Fuimos estos tres partidos políticos los que logramos un acuerdo, un entendimiento entre Arena y el FMLN para el tema de pensiones. Entonces creo que esa dinámica... Después de varias propuestas que presentaron. Esa dinámica funcionó mucho y estamos haciendo nuestros esfuerzos. Ahora, usted ha revisado el presupuesto general de la Nación, que es de más de 5 mil millones de dólares, usted mismo lo reconoce. ¿Usted cree que es un presupuesto balanceado, que es un presupuesto real, que es un presupuesto que se puede financiar? ¿Cuánto necesita este presupuesto en deuda para poder ajustarlo? Bueno, mira, el BID hizo un estudio del presupuesto y lo que ellos no encontraban para financiar andaba aproximadamente como en 21 millones de dólares. Eso es el documento que nos dieron de parte del BID. Yo sí creo que tiene financiamiento, pero sin embargo, como vuelvo a decir, es importante poder reunirnos con Arena y este día vamos a pretender reunirnos con ellos para que ellos también nos den a conocer alguna... ¿En esta reunión de anoche con quiénes estaban ustedes trabajando? Bueno, con el agente del gobierno, o sea, con... ¿Gabinete económico? Gabinete económico, justamente con el secretario técnico que es el licenciado Roberto Lorenzana. ¿Para tratar de que se expliquen los... Bueno, nuestro planteamiento es que ellos también deben de ceder, que deben de aceptar algunas sugerencias y que no precisamente lo que han mandado es lo que se va a aprobar, que esto tampoco es de esa manera. ¿Qué tiene que ver con los reajustes que pide Arena? Y lo que dice usted deben de ser prioridad del gobierno. Educación, salud... Salud, seguridad, por ejemplo. Correcto. En esas carteras el presupuesto ha sido presentado con menor cuantía que el año pasado. Hay que revisarlo también. Puede ser que se esté presentando con menor cuantía, pero que no se esté afectando. Es de ser ese estudio... O sea, las justificaciones que hay para decir por eso lo bajamos es la que ustedes están escuchando. Y también tratar de que el gobierno ceda en sus posturas para poder lograr un acuerdo. Claro, por ejemplo, a las peticiones propias que nosotros tenemos y que Arena ha hecho también. Muy bien. Bueno, ¿usted tiene fe que se va a aprobar mañana? Bueno, yo estoy muy esperanzado en que pueda lograrse y si no, pues, hacer todo lo que se tenga que hacer en tiempo, diría, para poderlo hacer antes de que finalice el año. Es decir, mañana es la plenaria, faltaría una nada más. Puede faltar una, pueden faltar dos. Nosotros realmente estamos dispuestos a hacer un esfuerzo hasta... No, digamos en el orden de lo natural. ¿Cuánta falta? La programación natural es la del viernes y la del miércoles que iniciamos con la solemne por el Día de la Constitución e inmediatamente después la ordinaria de la semana y con eso finalizaríamos. Bueno, usted no quiere llegar hasta el Día de la Constitución. No, ya quiere tener aprobado eso. Yo estoy muy interesado en que esto se pueda lograr pronto. Muy bien. Bueno, ojalá, digo, más allá de los temas políticos, de las posturas ideológicas, hay una situación que es de reconocimiento, que no hay para dónde. Es decir, el presupuesto necesita financiar carteras importantes, salud, educación y seguridad. Y aunque entre en vigencia el presupuesto del año anterior cuando no se aprueba y que ya ha ocurrido, pues siempre hay algunas complicaciones y de eso se trata, ¿verdad? De no llegar a esas complicaciones. Es más, el mensaje hacia afuera también es complicado, hacia los organismos multilaterales de inversión, hacia los organismos acreedores del Salvador, porque no se ponen de acuerdo en el país, porque no se logran acuerdos mínimos para poder empujar las grandes decisiones del país. ¿Qué es lo que se dice? Definitivamente, la no aprobación de un presupuesto implica el que toda, por ejemplo, la inversión se detiene. Todos los presupuestos año con año tienen un aumento. Este, con respecto al anterior, son casi 500 millones de dólares, un poquito más, pero todo esto, pues, es un problema que además del riesgo que corremos del mal mensaje político que se manda, el riesgo que corremos, como tú lo decías, pues, con acreedores, con inversionistas, con organismos, es bastante grande. Pero no por esto tenemos que hacer algo malo. Realmente tampoco se trata de eso. Tenemos que ajustarnos y hacerlo bien para que tampoco al final, pues, estemos con problemas. En definitiva, bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. El primer corte de la mañana es necesario que lo hagamos. Y vamos a abordar un tema que ha sido sensible, que ha sido de prioridad para las autoridades. Estamos diciendo que no se haya hecho nada, pero pareciera ser que esto es insuficiente. Bueno, fíjense que ayer uno de los principales periódicos titulaba esto, ¿no? Prioridad para Estados Unidos acabar con la MS-13. El fiscal general de Estados Unidos dice que la MS-13 es la organización criminal más peligrosa de Estados Unidos. Pide ayudar al Congreso y eliminar reunificación familiar de emigrantes. ¡Ojo con esto! Esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Hoy resulta que el mundo y el rey mundo es marero. No, muchos se van a los Estados Unidos a buscar las oportunidades que aquí no tienen. Los padres de familia hacen el esfuerzo para llevarse a sus hijos a los Estados Unidos porque son sus hijos, porque quieren estar con ellos, porque quieren un futuro mejor para ellos. Así que no, no todos los que se van para ellos. Y obviamente tiene razón el fiscal general de los Estados Unidos cuando dice que se ha vulnerado de parte de los miembros de estos grupos criminales los espacios que tiene la legislación norteamericana para poder ingresar a la Unión Americana. Pero digo, hay mucha gente que va a contribuir a los Estados Unidos, que va a trabajar a los Estados Unidos. Y usted dijo, usted ha dicho también, presidente, ha dicho la única manera que conoce y debe aplicarse para arricar este problema es la represión. Debe aplicarse la represión, pero fuerte, sin contemplación con ellos, como ellos lo hacen con la población. Pero usted comparte la idea de Donald Trump de extinguir la plaga de la MS. Más claro no lo puede decir el fiscal y el presidente de los Estados Unidos. Acabar, es que si no se termina de una vez por todas con esta plaga, a mí no es que me encante lo que está sucediendo, lamento lo que está pasando en primer lugar con los Estados Unidos. Pero creo que es bueno que ellos conozcan y sepan el terror que viven miles de salvadoreños en este país por culpa de esta plaga. Entonces, también creo que no es justo que a todos los salvadoreños se nos pueda tildar como miembros de Maras. El 99.95% de salvadoreños que viven en los Estados Unidos son gente de bien, gente que produce, gente de familia. Pero sí hay que reconocer que hay mareros que han llegado un poco a complicar la situación. Y yo estoy más que de acuerdo, más que de acuerdo que hay que acabar, eliminar a estos sujetos que tanto daño les causan. Hoy no solo a nuestro país, sino que a ciudades de los Estados Unidos. Muy bien, de eso vamos a profundizar más, porque aparentemente hasta el momento las medidas tomadas no son sensibles para la percepción de la población. Es que todavía estos grupos criminales continúan ejerciendo control, continúan cobrando renta, continúan aterrorizando a la gente, continúan matando a mansalva. Y pues parece ser que nadie los detiene. A pesar de lo que digo, las autoridades han dicho que en el balance que este año hay mil homicidios, más de mil homicidios menos, por eso hemos sido. Con eso profundizamos más y algunas propuestas que el mismo presidente de la Asamblea Legislativa ha hecho en materia de combate a los grupos criminales de pandillas principales. Vamos al más y después a la primera. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Bueno, ahí tenemos la portada del periódico Max, del grupo editorial Altamirano. La lotería en chiquito está ahí en la esquina, pero si usted compró, mire, vaya a buscarla porque viene en el panel interiores, ¿verdad? Le caería como anillo en trompa de cuche ganar la lotería en este. Y, por el otro lado, en chuchados en San Vicente, 10 detenidos por trance de drogas, armas y otros delitos. Ah, 18, ¿verdad? 18, ¿verdad? Ya no miro desde aquí. Ciudad Arce, pobre motorista, asesinan al conductor de la ruta 100, lo rocían desde un carro en marcha. Lo que yo les decía. Extorsión, cobro de la renta y hoy está Guinaldo, ¿quieren? Guinaldo. Cuando te haces pipí sin querer, es incontinencia urinaria y te decimos de qué se trata. Bueno, sí, muchos padecen de eso, aprendan. San Salvador queda en Lopachito. Madero, de la 18, muere en el Painal al agarrarse a balazos con policías. En el lugar del tiroteo, hayan una pistola. Sí, lo que les decíamos más temprano en la entrevista. Vamos a resumen. Bueno, ayer análisis semanal sobre el Estado de la Nación, preferencias electorales de los salvadoreños. Es lo que discutimos con Juan Ramón Medrano, Marvin Aguilar y Jorge Tobar. Gracias al MAS. Información contada en dos patadas y solo una cuerda. Pausa. La primera, regresamos. Hasta mañana, pues. El nuevo MAS. Más de tu lado. Vaya, vaya, llegó el nuevo MAS y está Más Pulido. Hay Bajuan Calle, es bien arreglado, desde temprano, Más de tu lado. Más de tu lado, te trae la divierta. Más de tu lado, con la cosa que es cierta. Más de tu lado, para hacer las tareas. Con más noticias contadas en dos patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo MAS. Más de tu lado. Más de tu lado. Gracias. Estaba revisando un poco en los apuntes que tengo y se me quedaba un elemento que me parece bueno destacar que la posibilidad de reorientar 6.2 millones para exonerar de pagos a estudiantes de la Universidad de El Salvador. Esta es una propuesta de la que ha hablado el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, y quien presentó su iniciativa para reformar el presupuesto 2018 para reorientar 6.2 millones a la Universidad de El Salvador, los cuales servirían para exonerar a estudiantes que llegan de instituciones públicas del pago de matrícula y cuotas universitarias. Esto no es presupuesto, ¿verdad? Bueno, no. Bueno, pero, José, gracias por tomar esta propuesta para que la podamos conversar. Yo quiero realmente felicitar al gobierno de El Salvador, al presidente, y a todos los que se han visto involucrados, al vicepresidente, al Ministerio de Educación, en esta propuesta. Este dinero sale o viene producto de lo que pagan las empresas telefónicas por las frecuencias que se les dan. Son 6 millones que van transferidos a la Universidad Nacional que, en primer lugar, van a darle cobertura para que casi 40.000 estudiantes provenientes del sector público, es decir, aquellos estudiantes de la universidad que estudiaron en escuelas públicas, en institutos públicos, no paguen cuota alguna. Bueno, esto va a sufragar ese gasto que ellos hacían porque parecerá increíble, pero es cierto, hay jóvenes que debido a la situación económica del país no pueden cancelar una cuota hasta por muy mínima que sea. Ellos ya no se van a tener que preocupar de esto. Por otra parte, también va parte de este fondo de los 6 millones va para poder generar, para darle respuesta al escalafón de los docentes de la universidad. Y 3 millones van destinados para que la universidad pueda utilizarlos en investigación, para que se pueda perfeccionar, para que el estudiantado tenga pues esa posibilidad de conocer y de aprender en otras áreas. Entonces, a mí me parece que esta es una decisión y me quedó muy grabado lo que decía el viceministro de Educación el día de ayer, con esto se cumple o se cierra este ciclo de la universalidad gratuita desde primaria, desde kinder incluso, hasta la universidad nacional. Anoche tocamos este punto con la gente del gobierno, hablamos de este tema, yo lo felicitaba y creábamos que si hay votos esto va a ser aprobado y yo esperaría que así fuera con la dispensa del trámite para que sea aprobado el día viernes, esto es importante para el país. Y se está pensando también que ya no sea solo para estudiantes que vienen del sector público, por ejemplo, hay estudiantes que han estado becados en colegios o instituciones privadas, pero que realmente por sus buenos méritos han estado becados. Estos, como vienen del privado, al llegar a la universidad no les va a llegar. Entonces lo que se está hablando, José, es que se pueda hacer, se pueda generar un fondo para que todos los estudiantes de la universidad nacional no tengan que pagar cubota alguna dentro de todos esos estudios. Bueno, ojalá que esto pues sí logre la convocatoria de las fuerzas políticas. Es una excelente propuesta, creo que invertirle a la educación a estos jóvenes esforzados, es muy bueno. Sobre todo el tema de darle premio a quien merece, vean. Pues no, esto no es para, no es para, para todo, ¿verdad? Esto es de veras que para quien merece una oportunidad por su, por su récord académico, por su rendimiento académico y por, además, porque son jóvenes que a pesar de su condición económica, pues quieren salir adelante. Sí, definitivamente esto es así y como te decía, pues, por muy mínima que puede ser una cuota, hay gente en el país que está imposibilitada de poderlo hacer. Definitivamente. Bueno, en este momento hay una ofensiva en los Estados Unidos para extinguir a la MS, así lo ha dicho el fiscal de ese país, y usted ha compartido la idea de que la única forma de poder enfrentar a estas organizaciones criminales es precisamente eso. Pero hay un detalle que creo yo es importante analizarlo porque usted ha abanderado una cruzada y se ha declarado en contra de estas organizaciones y ha dicho que la única forma, por supuesto, es perseguirlos y reprimirlos. Pero la situación es de que no sé qué es lo que ocurre porque fíjese que datos de la PNC señalan que mensualmente se están deteniendo a 400 personas en los operativos, pero, y la gran mayoría de estas detenciones son miembros de estructuras criminales, pero usted en las comunidades no ve tranquilidad, o al menos la población no siente esa tranquilidad. ¿Qué es lo que le hace falta al país? Porque estamos hablando de, y vemos en los informes, más de mil homicidios menos durante el 2017, pero digo esto, no se traduce en la tranquilidad, precisamente en la paz que demanda la ciudadanía porque quienes ejercen la, y han tomado de manera equivocada la ley en los territorios, pues siguen siendo los grupos criminales. Bueno, primero hay que reconocer, José, que tanto la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional y el Ejército están haciendo un esfuerzo importante y es de felicitarlos. A diario y constantemente nosotros vemos lo que tú decías, el giro de órdenes de captura contra estructuras criminales completas. En La Paz, en Sonsonate, en Usulután, en La Unión, se está capturando pandilleros a grandes escalas y se les está sacando fuera de circulación. Esto es en coordinación entre la Fiscalía, que hay que reconocerlo, y la Policía. Pero sin embargo, tú bien lo dices, esa sensación de inseguridad o la inseguridad aún persiste dentro de la población. Yo coincido totalmente y yo lo vuelvo a reafirmar y lo he dicho, yo me he declarado enemigo público de las pandillas. Y como te lo decía, no es que me agrade realmente y lamento que esto esté sucediendo en los Estados Unidos porque todos tenemos familiares por allá y vemos lo que estos sujetos hacen. Pero el hecho de que el fiscal general, que el presidente Trump lo haya mencionado él propiamente en referencia a estos delincuentes, pues se dan cuenta realmente de lo criminales que estos sujetos son. Y de lo peligroso que son para la seguridad nacional. Y de lo peligroso. Entonces para un país la potencia más importante o principal del mundo está sufriendo esta amenaza. Imagínate nosotros cómo estamos. Cómo estamos. Entonces yo sigo creyendo, entre otras cosas, en que la gente me lo critique, me lo diga, pero yo sigo creyendo que una alternativa disuasiva. Estados Unidos va a terminar con estos sujetos. A las buenas o a las malas va a terminar con estos sujetos. Igual nosotros deberíamos, y le van a aplicar la pena de muerte a muchos de ellos, José. A muchos. El pandillero por naturaleza, ya por su misma conformación, es un tipo cobarde. Porque si tú encuentras a un pandillero solo, ese sujeto no te va a hacer nada. Y generalmente cuando atacan a un policía o a cualquier ciudadano lo hacen a traición, en grupo, en la oscuridad, aprovechándose que van 10, 15 de estos sujetos. Pero ya vis, vis, hombre a hombre, un pandillero es cobarde. Y tú has visto que cuando capturan pandilleros con los grandes sobrenombres, el alias, la muerte, el tigre, lo primero que hacen es llorar y pedir disculpas y que no los maten. Entonces el pandillero es cobarde. Yo estoy convencido que una pena de muerte en el país sería una forma disuasiva para poder acabar con ello. Pero quizás, mientras eso llegue, ojalá algún día podamos impulsarla y que los políticos pudiesen acompañar una propuesta de esta. Digo, el resto de políticos, yo creo que la alternativa, a mi juicio, en este momento, y con esto no quiero decir que no hay capacidad o que no se está haciendo. Pero no se tiene control territorial de los lugares. A eso iba. Pero no solo eso. Mire, es que no solo es el tema del control territorial. Es que aquí lo hemos discutido hasta la saciedad. Es que el problema es el reclutamiento que resultado desde el control territorial ejerce en estos grupos de jóvenes y hasta niños. Entonces, muchos dicen, ¿y cuándo van a atacar? No solo el tema del control territorial, sino también cortar el hecho de que las pandillas tengan esa capacidad de reclutamiento de jóvenes y niños. Pero también hay que decirlo claramente. Es decir, es que el combate de la delincuencia y la criminalidad, el perseguir el delito, el perseguir a estos grupos criminales, es responsabilidad de las autoridades de seguridad y de la policía. Pero el control territorial como tal no solo depende de la Policía Nacional Civil, es de un conglomerado de instituciones públicas que no están en el territorio y que es obvio que por eso estas organizaciones criminales han logrado enquistarse y tomar estas zonas. Bueno, mira, sí, a eso iba. Yo he venido abogando y he propuesto y he insistido nada menos el día de ayer también en estas reuniones que tenemos en Casa Presidencial, que es importante que del presupuesto general de la Nación se le pueda dar un aumento a los alcaldes del país. Es un punto, si quieren, un punto del presupuesto más para ellos. ¿Y se puede? Bueno, sí se puede. Si es que si hay voluntad se pueden las cosas. ¿Y exclusivamente para el tema de prevención? Para el tema de prevención. Apostarle a la prevención a través de los alcaldes creo que es una parte importante. De hecho, creo que muchos de ellos, alcaldes, lo están haciendo. Bueno, San José Guayabal es un ejemplo. Bueno, y te voy a decir... El alcalde de Vilanova en San José Guayabal. La zona norte del país, Chalatenango, ahí no hay mareros. Ahí no hay mareros. ¿Por qué? Porque las autoridades... Locales. Locales decidieron enfrentar, organizarse dentro del marco de la ley, porque la misma constitución le da el derecho a uno para defenderse y ahí no hay mareros. El tejido social, ¿verdad? El tejido social, José. Y entonces tienen control territorial. Entonces, yo digo, no es que la policía o las instituciones del Estado han fallado. Ellos hacen, pero el marero está en el día a día, está inmerso, está involucrado en el día a día. El conflicto armado fue algo diferente a esto. Si sabía a dónde estaba la guerrilla, a dónde estaban estos grupos guerrilleros, pero estos están inmersos en toda la sociedad, aquí cerca, por allá, por acá. Entonces, ¿a qué voy yo, José? Debe de permitírsele a la gente, porque hay ya casos con ley o sin ley, sin permiso o con permiso, de gente que está organizada. Y esto nos va a dar control territorial. Una organización de la comunidad, en coordinación con el alcalde, con la policía, con la fiscalía, yo te aseguro que se acaban los mareros. Yo te aseguro que se acaban. ¿Por qué? Porque yo conozco, además, casos donde la comunidad se organizó. He visitado y he compartido con ellos. Y hoy no hay mareros. Y todas estas zonas de Chalatenango, lugares que tú ves reportajes, no han habido muertos en el año. No hay mareros. La gente vive tranquila y feliz. Es porque la gente decidió armarse de valor. Ahora, digo, usted ha insistido en que parte de la solución también es organizar a la sociedad, en las comunidades. Permitirla organizar. Pero ¿por qué no han legislado en el tema de que existan estas figuras en el territorio? Mi propuesta está ahí. Yo la presenté. Pero está durmiendo el sueño de los muertos, presidente. La polarización. El ver el país. Los antagonismos. Que no lo hice yo. El verlo electoralmente. Que por ahí apareció. Esto puede servir para organizar para elecciones. Que esto puede servir para lo que fue un tiempo orden. Para los escuadrones de la muerte. Entonces, ya ponernos a hacer eso. A revisar el pasado triste. No. Si están muriendo salvadoreños. Esto es lo que se está permitiendo. Es que la gente. Si el marero sabe que en esta comunidad. Que en esta colonia. Que en este municipio. Y vale la pena mencionar. Lo que tú decías. Al alcalde Vilanova. De San José Villanueva. Guayabal. Al alcalde Vilanova. Yo escuchaba allí. A la gente del mercado. Que dicen. Que ahí no lo renta nadie. Si. Ah. Claro. Y esto es la labor de este alcalde. A quien yo aprecio mucho. Y mando. Un saludo muy cariñoso. Y he quedado. De ir a visitarlo. Tal vez en estas vacaciones. Puedo ir. Porque. Quiero conocer. En primera mano. De ese. Ejemplo de alcalde. En función. De su comunidad. En materia de seguridad. Entonces. Son alcaldes que yo creo. Decidieron salir de la comunidad. De su despacho. Amarrarse bien los pantalones. Y ejercer la autoridad. En su territorio. Claro. En coordinación. Con. El tejido social. El tejido social. En coordinación. Con las autoridades de la policía. Las autoridades judiciales. Y por otro. La sociedad civil. Y por otra parte. Apostándole a través de los alcaldes. En coordinación. Con. En la prevención. Ahí cortamos ese ciclo. Ese ciclo vicioso. Usted ha visto las dos caras de la moneda. En estos últimos meses. En los últimos años. Alcaldes que han decidido. Con el liderazgo. Ejercer autoridad en su territorio. Y otros que. Según las investigaciones. No lo digo yo. Vean. Ahí. Que. Bueno. Ahí está. Otro. Otro que se han hecho. Ahí está el alcalde de Apopa. Ex alcalde de Apopa. Por lo que digo. Por lo que digo. Lastimosamente. Involucrado. Con las pandillas. Por lo que digo. Entonces. Hay las dos caras de la moneda. Alcaldes como. El alcalde. Vilanova. Y el ex alcalde de Apopa. Pero miren. Presidente. Hay que ser honestos. Tampoco. Trata de darle. Como en carburo a la gente. Porque. Es que. Ahí anda el Vox Populí. Que ya comenzaron a pedir permiso. Los partidos políticos. Y mandan a sus grupos de avanzada. Para ir a hablar con los maleros. Para que los dejen entrar. Ahí anda. Ahí anda el rumor. Popular. Usted sabe que la voz del pueblo. Es la voz de Dios. Eso no debería de pasar. Y a cuenta de que. Pero. A cuenta de que. Pero. Así dicen. Ya. Comenzaron a pedir permiso a los maleros. Para entrar a los territorios. Porque no nos lo dejan llegar a hacer campaña. Esto realmente es triste. Que puede estar pasando en nuestro país. Pero bueno. José. Íbamos a eso. A que es importante. La organización. De la comunidad. Mira. Yo conozco casos. Por ejemplo. Aquí cerca. Por la Universidad Nacional. Ahí la gente. En una colonia de clase media. La gente se ha organizado. Para auto. Defenderse. Pero no es necesario. Esto no se trata de darle armas a la gente. Como alguien lo quiso vender de esta manera. Bueno. Si las tienen. Pues para eso las tienen. Para defenderse. No para tenerlas guardadas. Un arma se tiene para defenderse en un momento determinado. Pero ahí esta gente se ha organizado. Hacen turnos para vigilar la colonia. Si ven algo sospechoso inmediatamente. Se alertan entre ellos. Llaman a la policía. Y así. Y hay ejemplos. Una colonia aquí en el bulevar del ejército. Donde llegaron los señores estos. A decirles que se fueran los vigilantes. Y que ellos iban a tomar el control. La comunidad. La colonia se organizó. Y sacó a los modelos. Exactamente. Hay ejemplos. O sea. Si se puede. Pero todo es de voluntad. De decisión. De tener bien puesto el corazón para enfrentar. Si no lo hacemos. Porque lo que tú dices es cierto. La sensación. Más que sensación. Los niveles de inseguridad que la gente siente. Es real. Todavía la extorsión. La amenaza. El chantaje. Sigue imperando en nuestro país. El reclutamiento. El reclutamiento. La muerte de tanta gente inocente en el país. Se sigue. Miren lo de ayer. Lo del motorista de la ruta 100. Triste realmente. O sea. En eso estamos. Pero fíjese. Solo quiero retomar un punto. Porque a usted le han cuestionado. Que proponga la pena de muerte. A sabiendas de que eso no se puede instaurar. Es que no se puede. Realmente no se puede. Pero si queremos. Si se puede. O sea. Si tuviéramos voluntad. Si pudiéramos. O sea. Yo estoy claro de eso. Y me dicen. No. Pues sí. Pero hace cuánto lo vengo diciendo yo esto. Yo. Mira. Yo te voy a decir una cosa. Necesita una reforma constitucional. ¿Verdad? Yo insistí. Insistí. Agarré un tema. Con algunas telefónicas. Pues las telefónicas. Hay que decir. Están colaborando. En materia de seguridad. Tú te recordarás. Y así he venido insistiendo con cosas. Con cosas. Que al final. Pues yo creo que. Voy a terminar. Insistiendo. Y logrando. Y mire. Y usted cree que no siguen dando órdenes dentro de los penales los maneros. Podrá. Podrá ser. Podrá ser. Por eso de que las compañías colaboran. Podrá ser. Pero. Pero ya no como lo hacían con la frecuencia. ¿Verdad? Yo creo que. 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 Podrá. Podrá todavía haber. Pero. Esperaría que esto ya no fuera así. Ahora. El. 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 Lo. El. 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 pena de muerte es una herramienta. Es disuasivo, quizás no puede ser la solución final, pero cualquiera lo va a pensar antes de hacer alguna fechoría y por otra parte yo creo que hay otras propuestas también que deben pero principalmente pues creo que es la decisión y la determinación de querer acabar con esto, mira Estados Unidos lo dice bien claro acabar con la MS, y que significa acabar, o los capturan y los meten mil años presos porque ahí las cadenas son hasta diez cadenas perpetuas o los sacaban ahí no andan con consentimiento contra este tipo de sujetos, entonces yo creo que esa debe ser nuestra misión principal en este país. Muy bien bueno, hagamos la segunda pausa comercial, regresamos a hablar de temas políticos electorales, hay una propuesta para legalizar los dos vencidos no quiere el frente ¿verdad? y existiría la posibilidad que el presidente vete una iniciativa de esta naturaleza las aspiraciones políticas de Guillermo Gallegos el tema de el descontento aparente que reflejan las encuestas porque la población cada vez en mayor porcentaje no se siente representada de la clase política tradicional con eso iríamos a la conclusión pausa la segunda regresamos alcanza tu superación montando tu propio negocio aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el instituto superior de cometología Gustavo Adolfo cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios que se han realizado y vamos nos quedan hay que apresurar el paso presidente porque nos quedan y de aquí que lo agarremos hasta el otro año si no creo que quede ya ya chance porque realmente ya si todo sale bien si se apruebe el presupuesto pues sería a un periodo de unos 10-15 días de vacaciones bueno vacación para un político realmente no hay no hay el periodo el periodo electoral pues el proceso electoral vamos a tener que estar pero si siempre tomamos un par de días realmente hay que dedicarle también espacio a la familia a Dios pues para poder avanzar bueno la posibilidad de que con 43 votos se se apruebe la legalización de documentos únicos de identidad que estarían fuera de de tiempo o que no estarían legalizados bueno ya hay dictamen hay un dictamen favorable ya hay un dictamen favorable firmado por todos los partidos de oposición y y arena y arena eh gana digo porque es que como a veces y pdc ajá entonces eh el fmln no lo ha querido firmar ha amenazado no lo ha dicho el presidente pero algunos diputados del fmln han dicho que le van a pedir al presidente que lo vete realmente a mi me extraña esta postura porque yo si estoy convencido el dato exacto no lo tengo ya lo vamos a a conocer pero son más de cien mil salvadoreños que no han logrado no porque no quieran o sué de eso yo tengo muy claro sino porque no pueden el dinero no tienen los casi casi doce dólares ajá o sea no pueden eh y por eso ellos no han podido renovarlo entonces que es lo que sucede estamos habilitándolos para que sólo el efecto de poder votar lo puedan hacer con un dui vencido esto quiere decir que le estamos permitiendo primero a los más pobres poderlo hacer segundo fortaleciendo nuestra democracia porque le estamos abriendo el espacio a una buena cantidad entonces no no entiendo realmente cuál es la negativa o la oposición que el fmln hace a este tipo de propuesta mal haría mal haría que el presidente de la república como he dicho no lo ha manifestado él vetara un acuerdo votara un decreto que va a significar pues la oportunidad y realmente ni sabemos por quién votaría esta gente yo creo que todos pudiéramos tener votos pero bueno entre más gente vote yo creo que es mucho que mejor pues sí en definitiva sí la situación es eh presidente que el según las encuestas el descontento de la población o la población que está decepcionada desencantada y que no se siente representada por la clase política tradicional se ha incrementado en los últimos días bueno hay un descontento la gente percibe que no damos respuesta a los problemas esto no es con este gobierno esto es un cúmulo con los gobiernos anteriores por eso es que arena sale del poder ejecutivo y en las encuestas esto se ve reflejado yo si quiero hacer un una salvedad para gana gana creo que cada día va ganando más espacios y en las diferentes encuestas nosotros siempre vamos hacia la alza arena y el FMLN van hacia la baja y yo creo pues que que es importante que demos respuesta a los problemas de los salvadoreños para ganar esta credibilidad que se está perdiendo ahora hay que asumir con responsabilidad estos señalamientos estas críticas y la única manera como la gente nos va a creer pues es dando respuesta como vuelvo a decir a estos problemas mire tribunal supremo electoral inscribe 83 candidatos para diputados a la asamblea legislativa gana de 6 candidatos las planillas de gana tienen el visto bueno del tribunal supremo electoral de los departamentos de Cuscatlán Cabañas La Paz San Miguel lo que hace un total de 16 candidatos ahora yo le le ponía esta publicación de esta mañana de diario el mundo porque las eso eso que dice usted me llama poderosamente la atención mientras el desgaste político ante la ciudadanía del FMLN y ARENA es el que según usted se evidencia en las encuestas usted dice gana va en sentido contrario es decir aumentando la popularidad eso es lo que usted dice bueno aumentando el respaldo y la aceptación de la gente para nuestro partido que esto se va a ver materializado pues en las elecciones yo de eso si estoy convencido nosotros como gana vamos a tener un crecimiento importante en estas próximas elecciones bastante ambiciosas las aspiraciones 16 diputados y 40 alcaldías bueno yo creo que van a ser más alcaldías hoy en día tenemos 27 alcaldías entre alcaldías todas son importantes pero con respecto a población o extensión entre alcaldías diríamos relativamente pequeñas y cabeceras departamentales gana logró dos cabeceras departamentales en el oriente del país en las otras dos del oriente del país quedamos en segundo lugar por muy poco yo siempre he dicho nuestra punta de lanza es el oriente del país donde nosotros somos realmente fuertes como gana bueno en san miguel por ejemplo nosotros vamos a volver a ser primera fuerza política yo de eso estoy totalmente convencido que bueno ya está inscrito don will salgado y va a ganar va a ser nuestro alcalde nuevamente creo que san miguel le va a dar el apoyo y el respaldo la gente hace una comparación entre él y la actual administración yo pues creo que que huir se va a convertir en alcalde y y aspiramos para ser sinceros a poder lograr de los 11 diputados algunos 14 15 diputados ayer muy pronto va a salir la encuesta de una universidad del país y me daban una buena noticia que hoy en día gana en san salvador por ejemplo está logrando dos diputados y con fuerza está peleando un tercer diputado es mi departamento el cual yo trabajo yo sé como tengo mi departamento uno siente José uno siente como político el rechazo la aceptación y yo donde voy la gente me reconoce me acepta me apoya podrán tener mira hay casos como esto en un municipio de este departamento gente que le dicen a la gente de gana miren nosotros somos de arena o somos del FMLN pero vamos a votar por gallegos y en mi familia somos 40 al menos la semana el sábado me decía un señor mire nosotros somos 30 y votamos en San Salvador ya tiene 30 votos seguro entonces gana va a crecer y al igual como la gente ha visto nuestras posturas esto ha irradiado en todo el país los diputados nuestros diputados de gana y los puedes llamar me gustaría que invitaras a algunos de ellos y los puedes llamar y ellos te van a decir como ellos son receptores del apoyo del respaldo gana para mi gana está viviendo su mejor momento gana va y por eso digo a diferencia del FMLN y arena que van bajando pues gana gana va subiendo tampoco pues quiere decir que que vamos a sacar 35 28 diputados pero nuestro ascenso va a ser significativo dependiendo de eso José de cómo gana se comporte en las elecciones de diputados y alcaldes que yo confío en Dios y en el apoyo que la población nos pueda dar nosotros vamos a tomar la decisión de la participación que podamos tener en la próxima elección presidencial pero hoy por hoy lo que nos toca es seguir haciendo nuestro trabajo para lograr una buena elección de diputados y alcaldes y digo después de la asamblea legislativa después de pasada la etapa de las elecciones de alcaldes diputados se vendrá inmediatamente el tema de las presidenciales y se ha especulado que usted tendría alguna aspiración presidencial mira yo como político no puedo decir no o descartar mentiría para mí sería un honor un orgullo como político como persona como salvadoreño ser el presidente de este país que es lo que a mí me motivaría quizás la la motivación principal es tener la facultad tener el mando para poder acabar con las pandillas para mí el tema prioritario es la seguridad del país cuando el pueblo salvadoreño tenga seguridad el pueblo salvadoreño se va a poder desarrollar en todos los temas hay progreso hay progreso hay progreso y todo es quizás mi motivación principal es para que en mis manos que de mí dependa por supuesto con el apoyo y el respaldo de la asamblea legislativa para tomar decisiones que puedan darle seguridad a la ciudadanía le pregunto esto porque además usted en otras oportunidades públicamente ha dicho que también pues estarían de alguna manera considerando abrir puertas a otros a otros personajes políticos por ejemplo el señor alcalde de San Salvador hizo un movimiento Nuevas Ideas que tiene movimiento pero no tiene partido en un momento determinado por respecto al FMLN porque todavía era alcalde del FMLN hoy ya lo expulsaron yo dije pues que Nayib no tenía las puertas abiertas sin embargo te quiero ser sincero yo he platicado con él nos reunimos estamos en conversación nada concreto realmente fue una plática pues como dos personas adultas políticos que tenemos cosas que platicar pero hasta el momento no si es sorprendente hay que decirlo estos apoyos que ha recibido tanto como fuera del país en la Universidad Nacional en Los Ángeles decir pues creo que ningún político hoy en día tiene esa capacidad de poder lograr estos apoyos y es de reconocérselo pero de eso a más todo es especulación todo puede ser pues algún rumor y y en este momento como vuelvo a decir nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo electoral de diputados y alcaldes muy bien mire se me quedaba un tema nada más que tiene que ver con los 100 millones de dólares para la PNC y que el Banco Multisectoral de Inversión BMI ha extendido el plazo hasta marzo del próximo año para poder aprobarlo ¿por qué ha sido tan difícil aprobar este préstamo? bueno estas son las posturas que muchas veces me cuestan entender de arena y este préstamo realmente este préstamo realmente va directo a la policía de hecho lo manejaría la policía la construcción de delegaciones policiales que es lo que hablamos de la territorialidad casi 40 millones para renovar flota vehicular se está hablando de la creación de un laboratorio científico incluso hemos sugerido y ha sido aceptado que también se le pueda dar apoyo en material en logístico a la fiscalía general de la república yo creo que valdría la pena que la dirigencia de arena o que los diputados de arena se pusieran un poco a reflexionar con el respeto que ellos merecen y que en este tema deberían pues quizás José esta sería una de las deudas también que yo me llevaría si no logramos la aprobación de este préstamo bueno mire es que es complicado verdad porque algunas declaraciones por ejemplo de personeros de arena como es el señor Mauricio Ernesto Vargas pues evidencian una radicalización de postura a la hora de hablar de este préstamo inclusive han hablado hasta de de estadísticas chaveleadas dicen para poder justificar el pretender que se les otorguen estos préstamos bueno yo respetando pues las posturas de cada quien y y sus opiniones creo que que no que no es así que realmente yo lo que veo es la importancia de poder darle a la policía todo este tipo de herramientas y a la fiscalía pues como digo para el principal problema que tenemos y que ya no es solo problema de nuestro país sino que es problema de los Estados Unidos de algunas partes de los Estados Unidos que es el tema de las maras entonces prácticamente lo que estamos hablando aquí es dándole instrumentos a la policía para que pueda acabar eliminar perseguir reprimir combatir destruir a las maras muy bien al segmento de opinión ciudadana el 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 teléfono ya está sonando bueno diga su comentario donde me llama muy buenos días señor Galleros señor Galleros usted ha dicho que está a favor de la pena de muerte para los Mareros estaría a favor de la pena de muerte para los políticos ladrones que roban dinero de la gente visitada de nuestro pueblo para verano bien buenos días su comentario y de dónde me llama buenos días de quién le hablaba adelante amigo sí de que yo al licenciado Gallego en su lucha contra las pandillas yo le pondría un 10 10 de oro pero también le pondría un menos 10 negro en su lucha contra la corrupción de la asamblea legislativa porque cómo es posible que para atender 84 diputados ahí existen más de 2 mil personas no hace nada por detenerlo del seguro entonces él debería tomar muy en cuenta esto gracias gracias buenos días su comentario y de dónde me llama buenos días adelante señor por ahí decía el señor Gallego que se va con algunas deudas si una de ellas es ya con esta es la tercera vez que le recuerdo sobre la cuestión de las reformas a la ley se acuerda señor Gallego ocho días antes se lo dije ocho días antes de que usted asumiera la presidencia se va con esa deuda no hizo no presentó reformas a la ley a la ley aún todavía está pidiendo más dinero para los alcaldes cuando hay 400 millones de dólares en deudas que no se sabe dónde están muchos alcaldes de gana posiblemente encuentran la mesa comprometida muy bien gracias me ha llamado buenos días su comentario de dónde me llama de Santa Tecla adelante amigo las granjas de prevención granjas de prevención dirigidas por líderes religiosos católicos protestantes lo que sea eso es lo que va a ayudar granjas de prevención para menores que estén relacionados familiarmente o en sectores de pandillas muchos de los días Guillermo muchas gracias bueno granjas de prevención buenos días su comentario y de dónde me llama sí muy buenos días felicidades Guillermo Gallegos me he tomado muchas fotos contigo en el aeropuerto cuando te encontraba soy fanático tuyo felicidades por estar ahí yo te apoyo y estoy de acuerdo con lo que tú estás tomando y pues qué pena con el participante que está hablando de los políticos y se le aplicara a ellos también ¿verdad? falta de cordura falta de profesionalismo estamos ahí de la mano Guillermo Gallegos nosotros te queremos somos más de 70 en la familia y todos esos votos van a ser para ti mi hermano te queremos mucho bendiciones Guillermo buenos días buenos días su comentario y de dónde me llama bueno yo lo que le quiero expresar al señor Gallegos para complementar ya que está en contra y ha dicho con respecto a las pandillas que me parece muy bueno lo hable pero para complementar sería bueno qué le va a dejar al pueblo salvadoreño en la asamblea legislativa para disminuir la corrupción que tanto se menciona en los tres poderes muy bien buenos días su comentario y de dónde me llama buenos días Álvaro le insultamos un saludo para el diputado Gallegos la verdad es que lo admiramos mucho en esta zona de Puerto El Triunfo mi pregunta es señor Gallegos por qué no han hecho nada por la fuerza armada siempre los tienen como méndigos y quieren resaltar la policía y quien hace el trabajo en el campo de la fuerza armada por qué los tienen como méndigos con un sueldito de hambre pues se ganan con botas rotas todos hechos leña de los diputados nosotros vemos donde nosotros vivimos y cómo se van rebotando los policías cuenteando diputados y no quieren ni trabajar por qué no ustedes hacen algo por la armada la vez pasada te lo dije Gallegos cuando ibas a entrar como presidente de la asamblea legislativa por qué los dejan como nada si son los que están trabajando por el pueblo son los que han detenido las pandillas no es la policía la policía hace su trabajo excelente pero la fuerza armada ¿qué? ¿por qué tanto celebra la policía que es que ya dejan cajadas para alivianarse o cuál es la cuestión y de la armada no agarra nada? Muy bien buenos días su comentario de dónde me llaman de aquí de San Salvador adelante amigo primeramente en la tarde darte gracias a ti por este medio donde nosotros participamos en cuanto al señor Gallegos teníamos la esperanza cuando él formó el partido Gama que sería la tercera opción para nosotros los salvadoreños pero después nos sentimos defraudados defencionados por el acercamiento que él ha tenido con el FMLM y yo creo que eso para él le ha perjudicado mucho tanto a él como al partido Gama buenos días su comentario y de dónde me llaman hola buenos días adelante le hablo de acá de San Miguel quería opinar con respecto a a lo que está diciendo Guillermo Gallegos nosotros sabemos que el partido de Gama es un partido de derecha también pero ahí cuando se ponen contra de ARENA los agregandar más personas va a perder porque mire lo que está haciendo la oposición que es el FMLM que está sacando cosas de la guerra de la guerra y por qué no les cobran el helicóptero que está allá que mataron los coroneles y el batallón de las tigras que murió en el cuartel no estaba ni en la guerra sino en el cuartel llegaron a matar un montón de mujeres y toda esa familia lo que se ha quedado es este dejándole las cosas a Dios y el frente como está sacando muerte de sacerdotes que si están preparados estaban tienen su salvación y ellos lo van a condenar con estar juzgando el evangelio de San Lucas dice no juzgas porque de la manera que juzgas serán juzgados ya tuvo eso ya pasó eso fue en guerra y el FMLM muy bien bueno vamos a ir cerrando el segmento hay muchas llamadas telefónicas buenos días su comentario y de donde me llama si buenos días de San Salvador adelante amigo yo quisiera agradecer al presidente Gallegos por la por el acercamiento que ha tenido con toda la fuerza viva política de este país nosotros entendemos pues que el país necesita de un presidente como él para poder manejar y poder aprobar ese presupuesto que es tan necesario así que adelante presidente Gallegos y adelante que usted es el único que ha tenido los cojones bien puestos para atacar el tema para dividir que tanto nos está aceptando en nuestro país bueno tengo que dar espacio ya me quedan escasos siete minutos tengo que dar espacio bueno tengo tres cosas que creo que es importante destacar la primera la que dice la que dice la Nuri en redes en arroba el informante felicito al señor Gallegos por el cabildeo por TPS en Estados Unidos es algo que se valora y dice don Tony está usted de acuerdo con amordazar redes sociales y no diga que es por control para proteger la imagen porque los periódicos denigran condenan en publicaciones quedan impunes cuál es el privilegio de ellos dice y también Maceli sobre hace una reflexión en referencia al tema del sindicato de la asamblea legislativa y el bono tres cosas el sindicato dice el sindicato en cuanto al bono se aprovecha de favorecer al sindicato y salir ellos favorecidos es decir por la exigencia del sindicato es que también se van a favorecer los diputados con el bono es lo que dice Maceli bueno en primer lugar quiero agradecer todas las llamadas que hacen los amigos televidentes desde todas las partes del país así es la primera llamada creo que es alguien que tiene o es marero o tiene una vinculación con las maras y por supuesto que no la escucha no le gusta escucharme cuando yo los ataco frontalmente y se los digo en su cara pero bueno es una llamada que hay que respetar gracias por las llamadas y eso evidencia que nosotros nos filtramos llamados eso lo evidencia pero pues ahí está el teléfono lo único que pedimos es que por favor las reflexiones sean con el debido respeto y gracias por las llamadas realmente hay llamadas de apoyo algunas reflexiones reflexiones y otras recomendaciones y otras recomendaciones la señora que hablaba de San Miguel ha tocado un punto muy sensible realmente yo ordenan reapertura de caso masacre del calabozo que apunta a el coronel Sigifredo Ochoa Pérez y otros yo en lo particular quisiera que este tipo de hechos no se dieran en el país lamento que esto se esté dando porque esto es abrir heridas que nos costaron casi 100 mil vidas salvadoreñas entiendo perfectamente que las personas las familiares de las víctimas y hay que entender que víctimas no solo hubieron por parte de gente llegada a la guerrilla sino que también hubieron víctimas de miembros de la fuerza armada y allegados de la fuerza armada las familias de estas víctimas tienen la necesidad y tienen todo el derecho de conocer la verdad y la obligación pero no va a ser creo yo a costa de estar juzgando personas que ellos van a lograr tener este derecho hay ya experiencias como por ejemplo en Colombia que hay justicias restaurativas que buscan precisamente conocer la verdad pero particularmente a mí me pesa mucho que en este momento porque también ya hay denuncias contra excomandantes de la guerrilla para que se investiguen algunos hechos que se dieron entonces creo que esa llamada de la señora de San Miguel es muy valiosa y es muy importante Gana lo que ha hecho es generar gobernabilidad nos hemos distanciado en puntos en los cuales no hemos coincidido con el gobierno no somos del FMLN lo que pasa es que aquí la visión como te vuelvo a decir es un poco bastante polarizante de repente nos acusan que hemos vuelto arena y que estamos nuevamente con arena o que estamos con el frente pero son cosas pues que nosotros ahí vamos sorteando lo que si estoy convencido y lo puedo reafirmar y si quieres después de la elección antes seguro nos veremos es que Gana va a crecer gracias por el apoyo por el respaldo que se nos da y esto de la granja pues me parece que es una muy buena idea con lo del FODES es verdad el señor tiene cada vez que vengo a tu canal el llama y la propuesta si mal no recuerdo es que no se pueda atar a algún alcalde a futuro con respecto al FODES esta es una buena propuesta pero realmente tenemos ahí la consulta siempre con comures y con los alcaldes y definitivamente pues ellos no están de acuerdo porque esto los ata de alguna manera entonces creo pues yo ofrecer una disculpa me parece y sigo sosteniendo que es una buena propuesta pero creo que en la práctica los alcaldes pues no les va a permitir pues poderle apostar a dejar obras o hacer obras bueno el tiempo es nuestro peor enemigo sin duda alguna también pues esperamos poder tener una entrevista precisamente una dos entrevistas antes que termine usted su periodo bueno lanoticiasb.com levanta ya mañana podría aprobarse el presupuesto general de la nación 2018 según gallegos así está titulándose ya el optimismo que tiene usted en referencia que se pueda lograr este importante acuerdo si no yo espero que así sea Josué y muchas gracias y la señora que hablaba del TPS le agradezco porque realmente o la que escribió realmente es una labor que hay que reconocer será el gobierno ningún gobierno y en este caso el canciller Hugo Martínez a quien yo lo felicito es el que ha encabezado este esfuerzo y primeramente Dios vamos a tener buenas noticias para casi 195 mil salvadoreños así es correcto a mi no me resta más que agradecerle y desearle la mejor de la suerte hay que orar bastante vea hay que levantarnos siempre orando y anocheciendo pidiéndole a Dios para que es lo único que nos puede ayudar Dios es lo que nos puede bendecir y yo pues siempre siempre lo hago hay que orar bastante porque el desafío que se viene para su persona es bastante grande y necesita sabiduría para tomar la moda y orientación espiritual para tomar la moda Dios conmigo yo con él él delante y otro ser esa es una oración que tengo gracias muy amable licenciado guillermo gallegos presidente de la asamblea legislativa dos por lo menos dos antes que la presidencia yo quiero yo quiero que sean majos por favor ojalá muchas gracias o me abres un espacio semanal yo vengo toda la semana vamos a valorarlo pues si le deseo la mejor de las suertes feliz navidad prospero año nuevo ojalá que el país tenga el presupuesto general de la nación y que por lo menos navidad fin de año dejen de matar estos babosos si primeramente Dios podamos tener una navidad tranquila un fin de año tranquilo ojalá que Dios pues nos siga bendiciendo y que estos sujetos pues se den cuenta de reflexiones de los es difícil con un salvaje de estos que pueda reflexionar pero bueno para Dios no hay nada imposible perfecto bueno mañana el debate jurídico cerramos la semana con esto muchas cosas de que hablar y como siempre le digo por favor piense y analice tome las mejores decisiones que para eso de la entrevista hablemos claro buenos días licenciados buenos días para todos no hay nada